...presentar la columna de Fernando Borroni. El poder real en la Argentina está intacto. El poder real que gobernó con Mauricio Macri está intacto. Tiene la misma libertad de acción y de determinación que en aquellos años. La llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada lamentablemente no cambió hasta hoy esta ecuación. Y es tiempo ya de comenzar a preguntarse por qué. ¿Por qué? Claro, no es una tarea fácil enfrentar al poder real, sintetizado en el poder mediático, un sector del poder judicial, económico, clarín, techín, fondo monetario, lo conocemos. Claro que es difícil. Ese poder está intacto. Apenas alguna cosquilla en este tiempo ha incomodado su impunidad. Y el tiempo apura a las horas para preguntarse hasta cuándo. Es difícil enfrentarlo, claro, pero es necesario hacerlo porque de lo contrario, el estatus quo es desigual, arbitrario, injusto en el que vivimos, jurídicamente, socialmente, se sostiene. Y la pobreza se consolida. Y los presos políticos en la Argentina se consolidan. Si el poder popular representado en el voto no confronta con estos espacios, nada va a suceder. Solo los gobiernos que asumieron la responsabilidad de enfrentar a estos sectores del poder lograron derechos para sus pueblos. Perón, Néstor y Cristina Kirchner, y casi que paremos de contar. Bueno, en un año no se puede, aseguran muchos. No están dadas las condiciones, no es la mejor coyuntura, no están dadas las correlaciones de fuerzas, aseguran otros. Bien, sea la excusa que sea, pero el rey no avanza en el tablero, ¿eh? Y comienza a preocupar. El laufer continúa conduciendo la política en nuestro país. Nada ha cambiado. El proyecto de la reforma judicial no avanza, pero la persecución contra Cristina Kirchner sí, contra Delías sí, contra Milagro sí, y contra Amado Boudou sí. El fallo de la corte muestra esto, ¿no? Mientras esto pasa, Stornelli continúa impuni. Santoro sigue haciéndose periodista, y la causa mamarracheca de los cuadernos continúa siendo de las suyas. Mientras tanto, el presidente, en una entrevista a nuestro querido colega Roberto Navarro, le dice que él espera que la justicia se repiense, que cambie y que cumpla la ley. No sé, una especie de mea culpa cristiana para que se transforme. La Argentina de Macri fue una Argentina que institucionalizó las operaciones políticas, mediáticas y judiciales. Y esto no ha cambiado, y no va a cambiar, sino se lo enfrenta. Aquí es la política toda, su dirigente, las organizaciones sociales de base, las organizaciones políticas, y por supuesto, el rol del ejecutivo, quienes deben dar estas pequeñas batallas. Sigue habiendo presos políticos en la Argentina. Y cada vez son más los que miran para el otro lado. Durante el gobierno de Macri lo denunciábamos, y hoy continuamos haciéndolo. En esta Argentina hay presos políticos. El voto a Alberto Fernández era para cambiar, entre otras cosas, esto. Muchos repiten como un mantra, bueno, nosotros creemos en la justicia independiente, por supuesto, claro, y está bien, pero mientras la construimos, la justicia la manejan ellos, la maneja Clarín, la maneja la embajada. Porque hace tres meses, por ejemplo, se anularon los procesamientos de Dujovne, de Dietrich, de Iguacel, en la causa de la concesión de los peajes. Pero voodoo adentro, ¿no? ¿Qué disputa de poder estamos dando? O para hacer las transformaciones les vamos a seguir preguntando a los transformados qué opinan. No se votó a este frente de gobierno para que consulte si se cambia o no a partir de lo que la otra parte acepte, sobre todo cuando la otra parte son aquellos a los que se los echó con el voto. Hay que empezar a tomar decisiones en serio. El poder real de una élite dominante continúa gobernando en la Argentina porque en ningún momento se lo puso en jaque. Está claro que fue un año muy difícil. Está claro que el gobierno tuvo muchas veces atado las manos por un virus devastador. Bueno, ahora hay que empezar a moverse. Porque el discurso del mal superior se agota tarde o temprano, ¿eh? Jueguen, muchachos. Muevan las fichas. O pateen el tablero, pero dejen de pedir permiso. Primero, porque los peones se inquietan. Nadie va a sumarse a la interna que quieren imponer, desde Clarín y desde el poder concentrado, una izquierda entre el albertismo y el kirchnerismo. No. Primero porque esa interna no es cierta. Ese enfrentamiento no es cierto. Pero además porque el albertismo no existe. El voto del frente de todos no era un voto para maquillar el modelo. Era un voto para desterrar el modelo. No se votó a este gobierno para que negocie con el pasado, sino para que nos proponga un futuro distinto. Tienen a los sindicatos. Este presidente tiene detrás, en sus espaldas, a los sindicatos, a los trabajadores, al kirchnerismo todo, a los gobernadores, al partido justicialista, al voto silvestre. Ese 48% de los votos aún está fresco, está ahí, presente, dándole la espalda política. Si con todo esto no se construye la nueva correlación de fuerzas, ¿cuándo la quieren construir? Es tiempo de que la política defienda la democracia. Llegó el tiempo de que el gobierno asuma que ganó. Y gobierno en consecuencia. Si así lo hace, no hay duda. Que este gobierno, como lo ha hecho en toda su historia, lo va a acompañar. Es tiempo de poner en juego las convicciones. El reloj pasa. La Corte lo que hoy tiene es un grave problema de credibilidad. Hoy la Corte está integrada por cinco jueces. Dos llegaron de una vía, a través de una vía bastante cuestionable. Después esto legalizado a través de una intervención en el Parlamento. Un juez que no quiere otra cosa más que ser el presidente de la Corte. Y luchas intestinas que muestran que es un cuerpo que, en realidad, deja en su funcionamiento, diríamos, bastante que desear. Y que genera, justamente en sus decisiones, una insatisfacción prácticamente colectiva. Es decir, todo el mundo critica. Es un problema del sistema como se está funcionando. Y ese sistema es, básicamente, algo que la gente ya no quiere más. ¿Quiere jueces que den la cara, que los procedimientos sean transparentes, que sean orales y públicos? Buen día, amigos. Hemos escuchado, para empezar el programa, al doctor Veraldi. El día está precioso, fantástico, una temperatura de 15, 16 grados, fresco, un poco ventoso. Pero el día, visualmente, es un escándalo de primavera. Y empezamos con el doctor Veraldi, hablando de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos temas, por supuesto, como la pobreza, lo que hoy se firma la Casa de Gobierno con los gobernadores. Las jubilaciones, la vacuna, el dolor de los médicos, que velaron toda la noche al doctor Jaquín, que murió en la protesta ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la Corte Suprema es un tema que nos habita permanentemente, y es tristísimo lo que ha ocurrido. Dejó firmes las condenas, por el caso de la imprenta Chicone Calcográfica, con el simple mecanismo de rechazar los recursos. Entienda esto. El máximo tribunal aplicó lo que se conoce como el artículo 280 del Código Civil y Comercial, una especie de facultad, tipo monarquía, como dice Página 12 hoy, que le permite a la Corte rechazar sin dar explicaciones. Usted va a quejarse a la Corte, dice, mire, me vengo a quejar, me pasó todo este juicio. El juicio que me han hecho es un horror, póngase en el lugar de vudú. Me ha pasado de todo con esto. No tienen pruebas, las pruebas que tienen son una vergüenza. Compraron gente. Hay un tipo que tiene un hotelazo, que se lo dieron a cambio de hablar en contra de mi persona. Esto es un escándalo. Le pedimos que lo revise. Y la Corte tiene una facultad y dice que no, porque la Corte no puede empezar a estudiarlo. Porque si dice que ratifica lo actuado, entonces sabe cada uno de ellos que están haciendo un desastre, con cualquier mínimo principio que todavía les puede quedar, si es que les queda alguno. Y si quisieran darle a vudú por fin justicia, tienen a Clarín y Nación encima. No tienen manera de proceder. Entonces lo rechazan. ¿Usted entiende lo que es eso? Usted va a la protesta, a la Corte Suprema, que es el máximo lugar donde puede aspirar a justicia, supuestamente, no con esta Corte, pero es en la ficción, por lo menos. Y la Corte le dice, no, mira, no lo voy a estudiar. Es un código, 280, del civil y comercial, una cuestión monarquia, y no lo voy a estudiar. Pese a que se trata de un caso de suma importancia, entre otras cosas porque fue condenado un ex vicepresidente y ex ministro de Economía, lo dice claramente la nota de Página 12, Igual los supremos no se dignaron a ver lo ocurrido, no emitieron opinión sobre la existencia o inexistencia de delito, o sobre las gravísimas irregularidades del expediente. Simplemente lo rechazaron. ¿Saben cuál es la jugada perfecta? Vamos a volver naturalmente en este tema varias veces en la mañana, ahora a mandarlo preso. No quiere decir que lo que señaló la Corte, que ni siquiera estudió el tema, entienda esto, por favor. No es que la Corte estudió y dijo, está muy bien lo que hicieron los muchachos, el primer juez, el tribunal, la Cámara Federal, casación, esto es fantástico. Así que vamos a avalar. No, la Cámara dijo, no lo voy a mirar, no me interesa, no puedo, no quiero, no tengo tiempo, no me deja clarín. ¿Qué sé yo? No podía. Y no lo rechazó. Pero ahora lo que la jugada completa es mandarlo preso a Amado Vudú. Por lo cual el tema tiene tantas aristas y tanto dolor, ya no sólo para Vudú, sino para cualesquiera de los ciudadanos que estamos expuestos a cualquier tipo de injusticia, mientras no se desactive esa unidad represora en la que se convirtió el Comodoro Pi, y que determina ahora, a través de la Corte Suprema de Justicia, un aval para la misma. Voy a leerles lo que, una parte, la inicial de una nota escrita en Página 12 por Maximiliano Rusconi, el lector Rusconi. En el marco de la causa masivamente conocida como la de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, y en relación a la validez o no de los supuestos arrepentidos, dos de los jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroeta Veña y Daniel Petrone, han sentenciado de muerte a las garantías más elementales del ciudadano, legitimando una de las más graves y palmarias violaciones de las que ha sido objeto el texto constitucional en los últimos años. Sigue diciendo Rusconi, así el Poder Judicial, a través de dos de sus miembros, ha dejado pasar una posibilidad histórica, fundamentalmente porque ha pasado mucho tiempo, y se han tramitado una enorme cantidad de incendios, en los que nunca antes se había habilitado el tratamiento del tema de los planteos de fondo. A diferencia de lo que se suele argumentar para el rechazo de los planteos nulificantes de las defensas, curiosamente para la mayoría de la casación, que siempre supo acomodarse para neutralizar las voluntades de la minoría de dar respuestas más concretas y profundas, siempre primaron la forma sobre el contenido, y bloquearon en cualquier intento de tratamiento de los planteos. Y agrego, en este reciente precedente de la Sala 1 de la Casación Penal, Casación Federal, a pesar de haber superado el obstáculo formal y habilitar su tratamiento, las consecuencias fueron aún peores. Se incurrió en el derrumbe institucional del esquema constitucional del Estado. El mensaje parece ser, vale todo. Para los jueces Barroetavenia y Petrone, nada es imposible. Se puede extorsionar a los imputados con su libertad. Se puede recibir su declaración a espaldas de cualquier tipo de contralor, sin realizar el debido registro conforme lo exige la ley. Se puede vulnerar el derecho de defensa de las demás partes, teniendo casi como algo sistemático el acceso a todas y cada una de las revisiones pretendidas. Se pueden negar las premisas más elementales del derecho penal, como sucede con aquella que veda la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para el imputado. Así como se oye, dice Maximiliano Rusconi, así como se oye, para los mencionados magistrados, es posible sentar al imputado ante el reflector de la acusación, sin ponerlo en conocimiento de prueba de cargo alguna, requerirle su confesión a cambio de su libertad ambulatoria, y dejándolo casi en soledad. Si también el Estado les garantizó la presencia de un defensor público oficial, que más que como defensor ha oficiado de certificador, convalidando una práctica repudiable y extorsiva, dejando de lado todos los debidos, incluso los éticos. Se puede completar, trabajando de ciudadano, esto que dice el doctor Maximiliano Rusconi con Gabriel Palmeiro, una nota que habla con el título, por si la quiere buscar, y ahora qué, todos pierden del fallo de casación, respecto a la causa de los cuadernos, diciéndole, todo va bien, todo va fenómeno, a una situación en la que está muy claro, ninguno de los testigos fue filmado, fue grabado, no se hizo absolutamente nada. Hay que confiar en Bonadio y Stornelli, esto es lo que hace la Cámara, sin tomar nota de que muchas personas han denunciado que eran extorsionados, pero además, dicho por un periodista, por Fontevecchia, el cual quedó asombrado de la cantidad de empresarios, que le decían, lo único que les interesa es Cristina Fernández de Kirchner, pero nada de eso está grabado. horror de la justicia, esta Cámara de Casación de Barroeta Veña y Petrone, también de Ana María Figueroa, para darle un poco de dignidad, a esa Cámara Federal de Casación, de Casación Federal. Y también la Corte Suprema de Justicia, que a diferencia de Casación, que toma el tema, rechaza el de Vudú, porque sabe que el análisis condenaría a la Corte Suprema de Justicia, a decir que todo lo que se hizo está mal, porque todo lo que se hizo en el tema de Vudú está mal, salvo la grandiosa persecución mediática, que ahora se obstina, en además de la condena de la Corte Suprema, en mandarlo nuevamente a la cárcel. Por eso, el abrazo ciudadano de hoy, a la una de la tarde en Tribunales.